¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te gusta? ¡Claro que me gusta! ¡Pedro! ¡Pedro, espérate! Bueno, amor, voy a ser de nuestra primera vez el recuerdo más hermoso de tu vida. ¡Pedro, qué lindo! Yo soy un oso muy tierno en la cama. ¡No! Bueno, sí va a ser mi primera vez. ¿Tu primera vez? Ajá. Contigo. Bueno, no es que sea mi primera, primera vez. He estado con otros chicos antes que tú. Claro, con otros chicos. ¿Sí? ¿Otros? Bueno, sí. Algunos. Algunos. Pero, quiero que sepas que siempre me he cuidado. Y que esta vez no quiero que sea la excepción. Así que, si me permite usted. Chinita. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Acaso no te gusta? Está bien que nos cuidemos y todo, pero, pero antes, ¿cómo es eso que con algunos? ¿Con cuánto lo has hecho? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con tres? No. ¿Cuatro? Te quedas tranquilo si te digo cinco, diez, cien. Cinco. ¿Seis? Sí. ¡Siete! Espérate, ¿siete? Ay, no te voy a decir con cuántos lo he hecho, ¿ya? Ah, solamente quiero que sepas que siempre me he cuidado. Y que esta vez no quiero que sea la excepción. Oye, pero, ¿no se supone que tienes veinte años? Oye, claro que tengo veinte años. ¿Qué te pasa? ¿Y ya lo has hecho con siete? Yo no he dicho que sean siete. Lo hice con mis enamorados y con todos me he cuidado. Y quería que lo sepas. Oye, espérate, ¿pero cómo me puedes asegurar que ya lo has hecho solo con tus enamorados, ¿ah? ¿Con cuántos lo has hecho? Oye, ¿qué te pasa? No te voy a decir con cuántos lo he hecho, ¿ya? Mira, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no, no, no. No puedo. No, no puedo. Discúlpame. Entiéndeme, pero no, no puedo hacerlo. Oye, ¿de qué hablas? Es que si tienes alguna enfermedad veneria. O de repente tienes sida. Oye, ¿qué me crees, ah? ¿Una ruca de esas discotecas al paso en donde tus patas tiran por dos chelas? Entonces dime, ¿con cuántos has acostado y punto? No te lo voy a decir. ¿Acaso tú me vas a decir a cuántas vírgenes te has tirado antes que a mí? ¿Acaso tú no eres virgen? ¡Imbécil! ¡Imbécil! Lo único que te estaba diciendo era que siempre me protejo y que quería que nos protegiéramos. Sí, Chinita, está bien, pero entiéndeme tú a mí. ¿Qué quieres que te entienda? ¿Que te ofende que no sea virgen? ¿Qué? ¡Qué imbécil eres! ¿Cómo sabes que a todas las mujeres que te has tirado como un oso goloso, ¿cómo sabes que todas eran vírgenes? Bueno, porque... me lo dijeron. ¿Por qué te lo dijeron? Y tú, muy sabido, se lo creíste, ¿no? Y te sentiste el oso más afortunado del planeta de tener a todas las mejores vírgenes del barrio para estrenarlas. Bueno, sí, sí. ¡Claro! Y te pudieron haber engañado también. Bueno, sí, es verdad. Me pueden haber engañado. ¡Claro! Por eso alguna tenía buen vocabulario. Hubo una chica que se tiró encima a mí y comenzó a moverse como si fuera una licuadora y yo estaba así. ¡Claro! Tienes toda la razón. ¡Qué idiota soy! Es verdad. Eres un idiota. Mira, Chinita. Está bien que te hayas cuidado y todo, pero... pero entiéndeme tú a mí. ¿Qué? ¿Que tú no te cuidas? Es que no me puedes decir las cosas así... así de golpe, ¿entiendes? ¿Qué quieres? Que no me protejas. No. No. Pero, Chinita. Yo te quiero. ¿Sí? Sí. Sí. Te quiero. Te quiero. ¿Y no te importa que no sea virgen? No me importa. Y no me preocupes. No. No te preocupes. Contigo no voy a tener necesidad de protegerme. Bueno, si tú quieres, te protejo, te cuido. Contigo no voy a tener necesidad de protegerme. Porque no pienso acostarme contigo. Oye, Carmen, ¿qué te pasa? ¡Nada! Solo que si vas a hacer algo, tienes que estar segura de cómo y con quién lo haces. Supongo no voy a tener necesidad... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!